Hola Silverio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches familia. Pues muy bien y muy contento. Y aparte con la gran noticia que voy a hacer, voy a ser parte de esta gran producción. El elenco, voy a ser como el conductor, el que ameniza esta gran obra. Así que bueno, también muy contento y muy agradecido también con Gabriel, el productor, por haber confiado en mí, por haberme invitado a este gran proyecto. Oye Silverio, justo platicábamos ahorita con Adrián Dimonte de la dificultad que debe de ser como bailar sobre tacones. ¿Tú te atreverías? ¿Lo harías? Pues sí me atrevería. Hemos bailado, yo creo que como actores y como artistas tenemos que estar dispuestos a todo. Es parte de nuestro trabajo y no, la verdad que nunca lo he hecho, pero si me tocara hacerlo, ¿por qué no? Claro que sí. También me gustaría preguntarte, ahorita que te hemos visto ahí muy fuerte en OnlyFans, ¿cómo te va en esta plataforma azul? Bueno, pues la verdad que muy agradecido con toda mi comunidad LGBT que me han apoyado muchísimo, han respondido de una manera increíble. Y lo repito, es un trabajo con mucho cariño, con mucho respeto, es un trabajo elegante, sexy, fantasioso, no es pornografía, pero es un trabajo con mucho cariño y mucho respeto para toda la comunidad, así que un fuerte beso y abrazo a toda la banda. Cuéntanos, ¿verdad o mito que se gana muy bien? Depende de lo que hagas. Pero repetimos, estoy muy contento, muy agradecido con la gente. Es un trabajo que he creado con un gran equipo, es un personaje, es una fantasía, Silverio Rock y OnlyFans, pero con mucho cariño y con mucho respeto para toda la gente, y a la cual estoy muy agradecido a mi público LGBT. Sí, de repente para la gente cree que, por ejemplo, cuando alguien tiene, ya sea hombre o mujer, que tiene buen cuerpo, es fácil quitarse la ropa. ¿Esto es verdad o a ti sí te cuesta? Creo que es mentira, es un mito. Creo que el quitarse la ropa habla de seguridad, de amor propio, porque un cuerpo... Sin importar formas. Claro, o sea, creo que hay que quitar un poco el juicio y ese paradigma que tenemos sobre, ¡ay, el cuerpo es lo más bello que tenemos, es nuestro vehículo, hay que amarlo, hay que respetarlo! Pero creo que yo soy feliz en chanclas y en traje de baño, por mí yo viviré así toda la vida, así que creo que eso ya va de cada uno, pero es un trabajo de amor propio para mí. Sí, para terminar, ¿algún tip que le pudieras dar a todos los hombres que de repente queremos hacer ejercicio y nos da un poquito de flojera? Disciplina, la motivación, señores, no viene de afuera, no es externa, es interna. Tienen que activarla, ¿cómo? Tomando acción, nada más. También por ahí vi una nota que viene la nueva temporada de baile de hoy, podremos verte, ¿te han invitado? No he escuchado nada, pero yo estoy apuntadísimo. Si me llegan a invitar, por supuesto, con muchísimo gusto y cariño. Amo a Andy Rodríguez, fue la que me dio la oportunidad y ese programa lo quiero como si fuera mío, porque fue donde fue un repunte en mi carrera, así que por supuesto que sí. Silvio, muchas gracias y que sigan los éxitos. Hasta luego familia, bendiciones.